Presentamos iWalk Pro, la revolucionaria caminadora que usted puede disfrutar en la comodidad de su hogar. ¡Es muy fácil! No necesita ensamplarse y con solo el toque de un botón, usted está listo para iniciar su entrenamiento. El avanzado sistema técnico de su pantalla con sensor de movimiento le permite que con solo pasar su mano por la pantalla, usted pueda ir de un caminar tranquilo a uno más rápido. Viene con cómodas agarraderas para que usted se sienta seguro y con soporte mientras camina. Y mientras avanza en su entrenamiento, puede doblar las agarraderas para tener más espacio para caminar o trotar. iWalk Pro monitorea su ritmo cardíaco, todas las calorías quemadas, su velocidad, el tiempo y la distancia. Tiene tres niveles de inclinación para simular que camine en un camino plano o en una suave colina, sobre una superficie antideslizable con un sistema de absorción de golpes para no lastimar sus rodillas y articulaciones, para obtener resultados máximos con bajo impacto. Le incluiremos nuestra guía nutricional con comidas especiales y nuestro plan de ejercicio para ayudarle a obtener resultados máximos. ¡Llame ahora!